Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 446, correspondiente al día 28 de mayo de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 18 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 10 vecinos de la ciudad de Formosa. Fermín, de 80 años, Rodolfo, de 73, Luis, de 69, Roberto, de 66, Lorenza, de 64, Darío, de 59, Petrona, de 57, María, de 56, Carlos, de 56, y Fernando, de 43 años. Dos vecinos de Ibarreta. Eugenio, de 64 años, y Néstor, de 65. Dos vecinos de General Güemes, Estanislada, de 73 años, y Manuel, de 46. Un vecino de Laguna Neynek, Dalmacio, de 68 años. Un vecino de Pirané, Bernardo, de 58 años. Un vecino de Clorinda, Carlos, de 39 años. Y un vecino de El Chorro, Viquín, de 78 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Dos, en las últimas 24 horas, se han realizado 7.039 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 1.051 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 14.9% de positividad. En personas de entre 4 meses a 87 años de edad. Correspondiendo a Ciudad de Formosa, 784. 11 casos en 7 palmas y las lomitas. Laguna Neynek, 10 casos. 8 casos en Misión Leixi y Buenavista. 7 casos en Ingeniero Juárez, Ibarreta y General Güemes. Mojón de Fierro, 6 casos. 5 casos en Los Chiriguanos, Villa Fañe, Palo Santo y Estanislado del Campo. 2 casos en Fortín Lugones, Tatané y Pozo del Tigre. Y un caso en La Primavera, El Chorro, Herradura, Misión Tacagle, Riacho Gé, Tres Lagunas, Villa 213, Monte Lindo y Palma Sola. Ingresos desde otras jurisdicciones, Tres, dos desde la provincia del Chaco y uno desde la provincia de Buenos Aires. Tres, en el día de la fecha, se dará de alta médica a 654 pacientes recuperados de las siguientes localidades. Formosa, Clorinda, Ingeniero Juárez, Espinillo, Estanislado del Campo, General Belgrano, Ibarreta, Pirané, Tacagle, Comandante Fontana, El Colorado, Las Lomitas, Villa Fañe, Misión Leixi, Tatané, Laguna Blanca, Riacho Gé, General Güemes, Buenavista, Herradura, Tres Lagunas, Mojón de Fierro, Palo Santo, Pozo del Tigre, Fortín Lugones, Los Chiriguanos, Lote 8, María Cristina, Palma Sola, Villa 213 y Villa Escolar. El detalle de la cantidad de altas por localidad en el parte que será publicado en las redes sociales oficiales del gobierno de Formosa, una vez finalizado esta conferencia de prensa. Cuatro, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 29.436. Total de pacientes recuperados, 19.285. Casos activos, 9.655. Fallecimientos por coronavirus, 461. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 550.084, con un 5.35% de positividad acumulada. Cinco, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 653. Ingresos a la provincia, 65 vehículos y 99 personas. Control en la vía pública, 43.806 personas y 3.914 vehículos. Infracciones, 16 vehículos y 282 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 1. Ingresos irregulares judicializados, 1. Violación de cuarentena de contacto estrecho, 2 casos. Seis, informamos que en el día de ayer se constataron 5 violaciones al aislamiento domiciliario obligatorio de personas con diagnóstico positivo de COVID-19. Estas fueron detectadas al circular desaprensivamente en la vía pública en la ciudad de Formosa. Atento la gravedad de estas conductas irresponsables y reiteradas que ponen en riesgo a la salud pública de todos y todas, se iniciaron las acciones legales contra los infractores de esta medida sanitaria y los mismos fueron trasladados a un centro de atención sanitaria para garantizar el cumplimiento de esta medida preventiva bajo control médico. 7. Avanzando en la campaña de vacunación, informamos que ayer recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinopharm todos los residentes de la ciudad capital que habían recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el día 6 de mayo inclusive. Asimismo, hoy están siendo inmunizados los integrantes de grupos de riesgo de la ciudad capital de las clases 1970 a 1980 que fueron convocados a sus lugares de vacunación correspondientes. Recordamos que mañana sábado 29 de mayo recibirán la segunda dosis de la vacuna Covishield todos los adultos mayores de 80 años en adelante residentes en la ciudad capital que recibieron la primera dosis de esta vacuna. 3. Dando continuidad al plan estratégico de inmunización COVID-19 informamos que se habilitará la inscripción para los residentes en la ciudad de Formosa de las clases 1981 a 1990 que integren los grupos de riesgo frente al COVID-19. Recordamos que esta inscripción está en la página www.formosa.gov.bar barra coronavirus. A su vez, informamos que el día domingo 30 de mayo estarán recibiendo la vacuna contra el COVID-19 los residentes de la ciudad capital de las clases 1972 y 1973. De igual manera, el lunes 31 de mayo estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1966 a 1970 residentes en las localidades de Laguna Nainec, Riacho, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, La Primavera, Loma Hermosa, Villa Lucero, Palma Sola, Palma Sola, San Juan y Siete Palmas. El día miércoles 2 de junio estarán recibiendo la vacuna las clases 1961 a 1965 los adultos residentes en las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Grande, Loma Cenés, La Disciplina, El Palmar, Pilagá III, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma El Quebranto. A su vez, el día jueves 3 de junio estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1961 a 1965 residentes en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 213, Bañadero, Campo Jardi, La Sirena, Mayor Villafañe, Colonia El Olvido, Kilómetro 142, Navegación Río Bermejo, Colonia El Rincón y General Victorica. El sábado 5 de junio estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1961 a 1965 residentes en las localidades de Herradura, Tatané, Banco Payaguá, Villa Escolar, Kilómetro 100, Kilómetro 128, Lucio B. Mancilla, Misión Leixi, Riacho Lindo, Yatahí, Tres Mojones y El Esterito. De igual manera, el domingo 6 de junio estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1961 a 1965 residentes en las localidades de Tres Marías, El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzangó, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro y Bocariacho Pílaga. Las jornadas de vacunación se realizarán en los horarios y establecimientos educativos que oportunamente se informarán. Nueve. Comprovincianos, hoy conmemoramos una fecha histórica para el pueblo formoseño, puesto que se cumplen 18 años de la firma del Acta de Reparación Histórica entre el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Infrán. El 28 de mayo de 2003, los formoseños y formoseñas recibimos esa herramienta fundamental que nos otorgó un presidente con mirada federal y de verdadera justicia social, con la cual pudimos acelerar la transformación planificada en nuestro modelo de provincia. Las realizaciones y sueños cumplidos mediante este acuerdo se evidencian en todo el territorio provincial y han beneficiado a la totalidad de las familias formoseñas impactando en una mejor calidad de vida. Estas obras de infraestructura transformaron a Formosa para siempre y nos permitieron incluso en estos tiempos estar mejor preparados para enfrentar la pandemia del COVID-19. Cada 28 de mayo es un recordatorio de que unidos, organizados y solidarios no existen obstáculos que no podemos superar juntos. Quedate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 446 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. En este contexto en el que la Argentina está teniendo la situación más delicada en cuanto a la situación de pandemia desde el inicio de la misma, porque no existe un lugar del país donde este virus no esté haciendo de las suyas en Formosa. Los formoseños, en su inmensa mayoría, somos contestes en ser los protagonistas del momento histórico que estamos viviendo y cuidar nuestra salud para cuidar a quienes amamos y de esa manera cuidar a nuestra comunidad. Junto con ese pilar fundamental que es la conducta social también, existe un pilar estratégico vituperado por mucho tiempo por parte de los sectores que han militado sistemáticamente en contra de las medidas sanitarias que es el plan estratégico de vacunación. Por ello, con este inmenso anuncio de jornadas de vacunación que acabamos de realizar en el parte diario, nuestro Ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, lo profundizará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, para, como podemos observar en las siguientes imágenes, hoy viernes, desde las 8 horas, están recibiendo la vacuna contra el coronavirus las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo de las clases 1970 a 1980 residentes en la ciudad de Formosa. En las siguientes imágenes podemos observar las fotos de la vacunación de hoy, como distintas personas que conforman los grupos de riesgo, es decir, están más expuestas, ¿no es cierto?, a padecer una enfermedad más severa. Toda una década, ¿no es cierto?, los nacidos entre 1970 y 1980 han sido inmunizados. Continúa la tarea, por supuesto, hasta que la última persona esté presente en los lugares de vacunación, recién ahí finaliza la tarea. Podemos observar ahí, señor, cómo se está midiendo la altura, es parte del equipamiento y del trabajo también que están haciendo los equipos de salud. Está a cargo de las nutricionistas, en donde se mide la altura del paciente, también se lo pesa, y en base a eso se saca la superficie corporal, y qué es lo que se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, para determinar si está adentro de los grupos de riesgo debido justamente a lo que es la obesidad en sus distintos grados. Lo mismo, cada una de estas personas presentaron online todos los requisitos que se les fueron solicitando que certifiquen su condición de pertenecer a un grupo de riesgo, si poseen o están sufriendo algún tipo de enfermedad específica, están los distintos especialistas que van mirando y lo van aprobando para que puedan ser inmunizados. También hoy podemos decir que mañana sábado, 29 de mayo, de 8 a 13 horas, estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Covizil todos los adultos mayores de 80 años y más residentes en la ciudad de Formosa que ya recibieron la primera dosis de esta vacuna. Recordemos que es importante tener en cuenta no haber recibido la vacuna antigripal durante los 14 días anteriores y no aplicarse hasta 14 días después de la vacunación contra el coronavirus. Acercarse con el certificado que acredita la aplicación de la primera dosis de esta vacuna Covizil acompañado por su DNI. Y mañana estaremos dando más detalles acerca de toda la actividad que está planificada para acelerar el ritmo de vacunación en todo el territorio provincial tal como fuera anunciado en el parte del día de hoy y más tempranamente por el propio gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infrán, a través de sus redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señalábamos que dos son los pilares fundamentales en este momento al cual debemos echar mano y fortalecerlos. Uno es, sin lugar a dudas, la conducta social para poder cuidarnos entre todos y todas. Y el otro es esta campaña estratégica de vacunación que la estamos llevando adelante con un criterio estrictamente epidemiológico. Pero también es importante conocer cómo están nuestros comprovincianos que en este momento están cursando la enfermedad. Por ello, con el parte respectivo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, un día importante también porque obviamente a medida que van llegando las dosis de vacunas tan importante como herramienta, uno de los pilares para combatir esta pandemia que nos permite en el futuro ver la posibilidad de obviamente, principalmente, el objetivo más importante, evitar la mortalidad y más adelante, como otros objetivos fundamentales, terminar de una vez por todas la pandemia. Así que estamos muy contentos de que se anuncien esta disponibilidad para la vacunación a toda esta gente y a medida que pasa el tiempo se van a ir vacunando el resto que obviamente, a medida que van llegando, se van a ir administrando y anunciando. Con respecto a los pacientes que obviamente hoy tenemos un número alto de nuevos diagnósticos, o sea, nos mantenemos en una meseta muy alta, estamos fluctuando, pero no terminamos de poder bajar. O sea, las medidas hasta ahora, lo que funcionó hasta ahora, por lo visto, por los hechos actuales, todo este tiempo hemos logrado evitar que esto empeore más allá de lo que ya estamos, pero igualmente estamos en una situación compleja, difícil, porque obviamente hay mucha presión sobre el sistema de salud y a la larga eso puede generar más problemas todavía porque el personal de salud obviamente tiene sus limitaciones por ser ser humano, como cualquier otra persona puede llevar a su cansancio y muchas otras situaciones que también lo ponen en riesgo al mismo personal. Por lo tanto, hacemos hincapié en hacer todo el esfuerzo necesario para seguir tratando de evitar la aparición de nuevos diagnósticos. Con respecto a las personas que cursan activamente la infección, hay un grupo que siempre decimos que está más complicado porque está en las terapias intensivas, actualmente hay 147 personas que están en terapia intensiva necesitando ese servicio tan especializado y tan escaso en el mundo, en la Argentina, obviamente, con todas las posibilidades de acá en Formosa también. Es una situación de este grupo de personas muy complejo porque siempre decimos que tiene un peor pronóstico que obviamente aquella persona que no esté necesitando la terapia intensiva, así que siempre se va a hacer referencia a que este grupo de personas son los más especiales y por desgracia tiene el peor pronóstico y pueden fallecer alrededor, como siempre decimos, en un porcentaje que puede llegar hasta el 80% aproximadamente. Así, bueno, hagamos todo el esfuerzo necesario. Ya están llegando las vacunas un poco más fluidas de los que hablé al principio de año, así que falta menos que antes, pero hay que seguir luchando para evitar que aparezcan nuevos diagnósticos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar al doctor Ibáñez, queríamos decirle por favor a Sammy Martina, que está haciendo una consulta en una plataforma privada de comunicación, es decir, no es oficial. Te pedimos, Sammy, que te pongas en contacto con una de nuestras plataformas oficiales de gobierno de Formosa para que por medio privado podamos tener la información necesaria para poder evacuar la consulta que estás realizando respecto de tu abuelo. Y con mucho gusto lo haremos. En este día histórico que los formoseños no podemos dejar de olvidar jamás, vale la pena decir un gracias, Néstor. Con esto, con ese paso importantísimo que fue la reparación histórica. Con este aspecto, por cierto, muy cercano a nuestro corazón, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas, precisamente en el día de la reparación histórica de nuestra provincia, ya se expresó en el parte oficial lo que significó y lo que significa para nuestra provincia la reparación histórica. Simplemente destacar la grandeza de este Presidente, que fue el primer Presidente argentino que reconoció el olvido y la postergación que sufrió nuestra provincia desde que era territorios nacionales. Este olvido y esta postergación en las inversiones de la infraestructura básica para el desarrollo de la provincia. Y hay siempre un par de ejemplos muy claros. La Ruta 81, que se detenía en la localidad de Las Lomitas, en su pavimentación. Otro ejemplo, la inversión que obras sanitarias de la Nación hacía en otras provincias y acá seguíamos con una planta de agua potable que había sido diseñada para una ciudad de 40, 50 mil habitantes. Y como ese ejemplo podemos dar mucho más, las líneas de energía eléctrica. Es decir, el Estado Nacional por una hipótesis hoy absurda de conflictos bélicos entendía que este territorio que forma parte, que formamos parte de la Nación Argentina era una zona que no debía tener esta infraestructura para que los ejércitos que avanzaran hipotéticamente no pudieran utilizarla. Entonces hasta acá no llegaba el ferrocarril, llegaba esta resistencia. Hasta acá no llegaba el asfalto, llegó recién en la década del 60. Acá no se le construían líneas eléctricas, no se le construían muchas plantas de agua potable, etc. Eso reconoció expresamente ese olvido y esa postergación este señor. Por eso, gracias Néstor. También hoy es el cumpleaños del Hospital Evita. Hace un año se inauguraba, aquí hay algunas fotos de la inauguración. Hace un año se ponía en marcha este gigantesco hospital, este monstruoso hospital y hoy en este cumpleaños, en su primer cumpleaños, nuestro agradecimiento a toda la gente que está trabajando en el Evita. Profesionales, técnicos, personal de administrativo, de maestranza, personal de mantenimiento que está haciendo trabajos inmensos dentro del mismo hospital para adecuar cada día más un mejor servicio o para poder sumar una cama más. Y con respecto a esto de cuáles son los elementos que utilizan estos gigantescos hospitales y cuál es el consumo que de ellos se tiene, traje un ejemplo. Traje el ejemplo de la utilización del oxígeno medicinal para la atención de pacientes del COVID-19 en todo el territorio de nuestra provincia. Lo que se ve allí son imágenes de cuando el gobernador de la provincia inauguró la planta fraccionadora de gases medicinales que se encuentra en el polo científico y tecnológico y que se opera desde entonces por una empresa privada. Fíjense que de no haber tenido esta precaución de tener esta planta y tener esos cilindros propiedad de la provincia que se adquirieron, esos grandes tubos y otros más chicos que están también en las fotos, indudablemente que de acuerdo al consumo que hoy se está teniendo, pero posiblemente si todo había que trasladar a otras provincias para cargar los tubos y traerlos íbamos a tener graves problemas. ¿Por qué digo esto? Fíjense, el gráfico de la línea esa verde es fácil de entender, el cuadrito en amarillo, blanco y rojo no tanto. Una sola referencia, lo que está en blanco, las columnas blancas, son las cuatro medidas de los tubos, de los tubos que tienen oxígeno gaseoso medicinal, desde el más chico hasta el más grande, desde un metro cúbico hasta 6,4. Y una sola referencia, de la primera semana del mes de marzo, que es la primera fila, a la semana que va del 17 al 23 al 24 de mayo, en la primera semana de marzo se consumieron 63 tubos de oxígeno medicinal y en esta semana de mayo se consumieron 400 tubos. Es el gráfico verde, se inicia con el número 63, primera semana de marzo, termina en la semana anterior con 400 tubos de consumo. El gráfico de abajo es de acuerdo a la medida del tubo, el consumo. Indudablemente el que dice 222 en azul, que se disparó hacia arriba, es el de mayor volumen, es decir, los tubos que tienen 6,4 metros cúbicos cada uno. Fíjense, se consumían en la primera semana de marzo 26 y se consumieron 222 en una semana de mayo. Lo mismo ocurre con el oxígeno líquido medicinal, que es el que consumen los hospitales, mejor dicho, los pacientes de los hospitales. Y aquí nosotros hemos hecho un gráfico con 9 hospitales de nuestra provincia. La madre y el niño, Central, Eva Perón, Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, Lomitas, Colorado y el hospital Evita. Fíjense que el hospital Evita consumió en el mes de enero, en todo el mes, 3.115 metros cúbicos de oxígeno líquido medicinal, porque prácticamente no tenía pacientes COVID. Pero fíjense que en el mes de mayo, hasta el 24 de mayo, consumió 30.986 metros cúbicos. Es decir, se multiplicó por 10 el consumo. Y el consumo total pasó exactamente lo mismo. En enero, estos nuevos hospitales habían consumido 47.445 metros cúbicos de oxígeno líquido. Y en mayo, hasta el día 24, 117.411, que es el gráfico inferior. Es decir, esto marca el tremendo consumo que se está teniendo para uno de los insumos fundamentales del combate contra el COVID, que es el oxígeno medicinal. Y como todos saben, porque sale en las tapas de los diarios, se lo comenta mucho en la televisión, es uno de los insumos que está empezando a escasear en la República Argentina con este brote tremendo de la segunda ola del coronavirus. Si acá no se hubieran tomado las previsiones de una fraccionadora local y no se hubieran tomado las previsiones de la ampliación de los depósitos para los hospitales, como son estos que se reflejan en la imagen, en el Central, en el Distrito 8, Madre y el Niño, Evita, Alta Complejidad, lo mismo en el interior, Clorinda, Laguna Blanca, etc. Si esto no se hubiera realizado, hoy estaríamos en gravísimos problemas. Y hay algunos que siguen diciendo, no hicieron nada, no invirtieron, siguen teniendo lo mismo de antes, etc. Bueno, la única verdad es la realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho el interés que ha puesto muchísimas personas en las distintas plataformas de comunicación. Ahora vamos con las preguntas que nos han formulado los señores y las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Gladys Torres. Todas las voces, Televisión, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa. Gracias al Gobierno de la Nación, están llegando más de 1.600.000 dosis de vacunas a nuestro país. En Formosa han aumentado los infectados y fallecidos por COVID. Aumentaron los casos positivos entre jóvenes de 20 a 35 años. ¿Se tendría ya algún calendario de vacunación próximo para ellos? Dado que muchos jóvenes preocupados comienzan a buscar medicina y tratamiento alternativos. Doctor Gómez. Bueno, justamente en el día de hoy hemos dado a conocer en detalle los anuncios del gobernador en cuanto al avance de la campaña de vacunación en la provincia de Formosa, que incluye no solamente Formosa Capital, sino diferentes localidades del interior. Y, por supuesto, esto se va a ir ampliando también a las otras localidades a medida que tengamos mayor recepción de dosis de vacunas para ser aplicadas en nuestra provincia. La Argentina está recibiendo ahora con mayor celeridad dosis de vacunas y esperamos que esta semana se va a ampliar. Así que seguramente también en nuestra provincia se van a acelerar las dosis de vacunación. Recordemos que este domingo se están por aplicar dos clases en Formosa Capital, las clases 1972 y 73. También en esta semana se están habilitando las inscripciones para todos los pacientes con alguna enfermedad, con alguna comorbilidad que los pongan en mayor riesgo, nacidos entre las clases 1980 y 1990. O sea, todos los comprendidos entre 30 y 40 años aproximadamente, que es una cuestión muy importante, como hoy se están vacunando también los de una década acá en Formosa Capital. Así que el plan de vacunación viene avanzando muy bien y sabemos perfectamente de que cuanto más aceleremos la vacunación, bueno, mayor protección para nuestra población, porque es realmente la herramienta más importante que tenemos. Pero volvemos a repetir, La vacuna, si bien es una luz que estamos viendo en esta oscura noche que estamos viendo todos los seres humanos en el mundo, no debemos olvidar que requiere un cierto tiempo de acción dentro del cuerpo para que generen los anticuerpos necesarios, que nunca es menor de 21 días o un mes después de haber recibido la primera dosis. Así que una vez recibida la vacuna, a seguir cuidándose como siempre. Lo mejor es quedarse en casa, lo mejor es utilizar el alcohol en gel, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, lo mejor es mantener la distancia social. Y de esta manera, con seguridad, utilizando el barbijo correctamente, vamos a evitar infectarnos de esta enfermedad. Estas simples medidas, estas simples medidas evitan contagiarnos de esta enfermedad. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Fernando Domínguez, Radio Toro Clorinda. ¿Podrían informarnos acerca del desarrollo de la donación de plasma de convalescientes, especialmente en Clorinda? Y si la provincia utiliza el casco de oxígeno para tratamiento de pacientes con COVID. Doctor Vivolini, por favor. Sí, se está haciendo la captación de los pacientes hace, no recuerdo si fue la semana pasada o cuando fue que se fue el equipo a realizar plasma férisis, se llama la forma de extracción del plasma justamente en la localidad de Clorinda. Y lo del casco, sí, se está utilizando también en las distintas terapias de la provincia. Están distribuidas como una medida previa que disminuye la posibilidad de que la persona termine, o el paciente termine en la asistencia respiratoria mecánica. Ayuda muchísimo, obviamente no siempre puede ser tolerado porque tiene ciertas condiciones o características clínicas del paciente para poder ser utilizada. Pero sí, ambas cosas se está realizando. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. El día de ayer un grupo de comerciantes realizó una protesta pidiendo volver a trabajar de forma presencial. ¿Analizan una ampliación de horarios para el sector comercial y la modalidad presencial de atención con protocolos luego de que se cumpla el plazo de las restricciones vigentes? Doctor Ibañez. Cuando se cumpla el plazo de las restricciones que hoy tenemos vigentes en nuestra provincia, indudablemente que el Consejo evaluará los informes de quienes nos asesoran, es decir, de los médicos, de los epidemiólogos, de todos aquellos que analizan día a día la marcha del COVID-19 en nuestra provincia. Hecho eso, se adoptará la decisión que, por supuesto, comunicaremos a todos ustedes. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alejandro Richa, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Los desarrolladores de la vacuna Sputnik V informaron que aquellas personas que hayan recibido ambas dosis de la vacuna en caso de contagiarse, tienen un riesgo 14 veces menor de sufrirla en forma moderada o severa. Además, no emiten un virus viable, o sea, no son una fuente de peligro para otros. Desde Formosa, ¿se puede confirmar esto? ¿Hay información al respecto sobre las demás vacunas? Doctor Vivolini, por favor. Para uno saber si efectivamente entrar en un estudio para corroborar eso, habría que infectar deliberadamente a una persona que esté con las dos dosis, tomar muestra y mandar a cultivo celular, que eso se hace en una o dos partes en toda la Argentina, solamente para un estudio médico sin ninguna repercusión en particular. Por lo tanto, ese estudio, esa referencia que se hizo de esa persona, que es muy alentador, por supuesto, obviamente habla de que es muy efectiva la vacuna, pero garantizar 100% de seguridad a aquellas personas que tengan las dos dosis no es necesario, por lo tanto, usar ninguna medida de distanciamiento ni barbijo, no lo recomendaría, todavía falta, falta todavía para llegar a una conclusión de 100% de seguridad para decirle a todos aquellos que se vacunaron, no es necesario usar más el barbijo. Yo tengo las dos dosis, tengo la Sputnik, tengo anticuerpos, igual uso barbijo, igual me cuido, igual tengo el distanciamiento social, porque hasta que no haya datos más robustos y mejores estudios de mayor cantidad de personas, porque tiene que haber miles y miles de personas estudiadas a tal fin para poder definir y con seguridad decirle a la población, puede no usar barbijo ahora si ya tienen las dos dosis, que no es así todavía, por lo tanto, hay que insistir en el barbijo, lavo de manos y el distanciamiento social, por más que tengan las dos dosis. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Julieta González, Radio Parque FM 89.3, para el Ministro Jorge González. El joven Ezequiel Cardoso permaneció desaparecido por más de 48 horas, nadie sabía de su paradero desde el 25 de mayo. Su mamá lo buscó desesperadamente en cada comisaría hasta ayer a la tarde que pudo dar con él. Se encontraba privado de su libertad en la comisaría segunda sin acceso a un abogado. Incluso el juez Picabea desconocía de la situación, pero inmediatamente y sin mediar trámite alguno ordenó su liberación ante el requerimiento de los abogados en una transmisión en vivo. Usted, Ministro, que mintió a la sociedad y jugó con el dolor de la familia, que se autoconsidera capaz de suplir inclusive a un juez y al debido proceso, ¿va a pedir disculpas a la sociedad y a la familia? Bueno, una vez más encontramos una serie de afirmaciones que carecen de sustento en la realidad. Ciertamente esto, si viene de un periodista que no tenga formación jurídica, uno lo podría entender porque quizás no estudiaron adecuadamente las materias jurídicas que tengan en la carrera. Ahora, si viene de una periodista que así también afirma que es abogada, evidentemente esto tiene una intencionalidad política. Entonces tenemos que distinguir estos dos aspectos. En primer lugar, realizo una afirmación. Si es posible, por favor, volver a leer la última parte. Discúlpeme, señora Dolores, porque me interesa la última parte. No esa extensa introducción, como solía hacer otro periodista con quien comparte un micrófono durante la tarde, que terminaba sin saber qué preguntar. Pero yo quisiera ir a la última parte donde formula una afirmación. Usted, ministro, que mintió. Ahí está. A la sociedad. Eso solamente. Usted, ministro, que mintió. La verdad es que esta es una afirmación, como diría mi mamá, peregrina. Es una mera afirmación. Y verdaderamente es interesante el análisis profundo de cada una de las partes de esta intervención. Que no voy a decir que sea una pregunta, porque si uno la analiza desde una perspectiva ortográfica, no contiene ninguna pregunta, sino una sucesión de afirmaciones. Y la pregunta es si voy a pedir disculpas. Uno pide disculpas cuando realiza alguna acción determinada que provoca determinada situación. Esto está sustentado en una afirmación carente de sustento. ¿Por qué digo esto? La cuestión es muy sencilla. En primer lugar, cuando intervino la policía de la provincia en las acciones deliberadas, llevadas adelante por la oposición a nivel nacional, porque esto fue sincronizado a nivel nacional. Todas estas manifestaciones, porque se repitieron en todos los lugares del país en donde lograron juntar un poquitito de personas. La policía de la provincia, al igual que otras policías de seguridad de las distintas provincias del país, actuaron en cumplimiento de la normativa vigente. En ese marco, ustedes también tuvieron la oportunidad, si hacían zapping ese día, de ver distintas situaciones, como por ejemplo en Rosario, como por ejemplo en Santiago del Estero, como por ejemplo en otros lugares del país donde se advertían distintas acciones realizadas en el marco de esta protesta organizada por los sectores que desde el primer momento mostraron una acción negacionista ante la situación y que llevaron adelante una acción anticuarentena. En la provincia de Formosa, el único lugar donde se vio cierto movimiento fue en la ciudad capital. Y en este marco hubieron tres detenciones y el secuestro de un vehículo. Fueron los cuatro hechos, llamémosle de novedades policiales, porque después hubo un accidente de tránsito vinculado a un sector donde se llevaba adelante una medida de seguridad. Las tres detenciones fueron preguntadas, recuerdan ustedes también que ahí tuvimos que analizar una pregunta donde más o menos la pregunta dejaban entender que eran muchas personas y eran estas tres. Y hemos señalado lo que pasó. Y si hubiera sido un periodista común lo entendería, pero como la pregunta la hace una persona que afirma ser abogada, explico de que una vez que la policía de la provincia lleva adelante una acción de estas características informa a la judicatura interviniente a través de lo que se denomina un parte preventivo. Parte preventivo que antes era papel, parte preventivo que hoy es digital. Y eso se envía automáticamente a cada uno de los juzgados intervinientes en todas y cada una de las causas, inclusive en lo que son las causas contravencionales. Es decir, que a los juzgados de paz también se informan este tipo de situaciones. Decir, afirmar en respaldo de esa campaña mediática que hicieron, de que hay una persona desaparecida, es de muy mal gusto. Además de ser falso, de una falsedad absoluta, es de mal gusto. Es de mal gusto. Entonces nosotros tenemos que, me parece, ser un poquito responsables. Tanto en el rol de periodista como en el rol de abogado. Porque no sabemos si pregunta un periodista o si pregunta una abogada. En un caso podría entender que sea erróneo, en otro caso no. No, entonces tengo que concluir de que hay un verdadero interés de carácter político. Ahora bien, estamos en un año electoral y se empiezan a manejar candidaturas. Entonces están apareciendo muchos o que tienen que renovar sus bancas o que quieren ser candidatos. Y está muy bien, me parece muy bien. Pero no nos olvidemos que Lula, con su profunda sabiduría, un día nos dijo atacan como políticos y se defienden como periodistas. Y hay muchos de esos acá en Formosa. Ahora vamos con las preguntas que nos han formulado muchas personas a través de las distintas plataformas de comunicación que nos permiten a nosotros no responder todas juntas, sino buscar más o menos las que son similares, que nos permitan ayudar a través de este medio a quienes están teniendo estos interrogantes. Para el doctor Vivolini, dice, mi hija, esto es de Blanca, mi hija es de clase 89 del grupo de riesgo. Cursó la enfermedad asintomática. ¿No puede vacunarse si tiene que esperar tres meses? ¿Y en ese momento habrá vacuna? Y esto también está vinculado, doctor, con la que hace Silvia Echazú, dice, una consulta, cuando se le cumplen los tres meses luego de haber transitado el proceso de infección con el alta pertinente, las personas, ¿dónde deben solicitar la vacunación de la primera dosis? Doctor Vivolini. Sí, con respecto a aquellas personas que tuvieron la infección y todavía no tienen la primera dosis, tienen que esperar tres meses desde el alta médica. O sea, el día que le dieron del alta, a partir de ahí son tres meses. Lo ideal sería guardar esa constancia del alta si se aproxima acá en tres meses a su centro de salud para mostrar que hace tres meses tuvo el diagnóstico y fue dado de alta, por eso se acerca al centro de salud en ese tiempo y no antes cuando se había pedido que se inscriban antes. Uno le demuestra con eso que estuvo en aislamiento y como la normativa de alineamiento de nación y que nosotros adherimos, por supuesto, se extiende por tres meses, con eso uno justifica el por qué no se vacunó antes justamente con ese certificado. Por supuesto que va a haber vacunas, no es que se entregan ahora y nunca más van a haber, van a seguir llegando todo el año y probablemente el año que viene también. No quiere decir que con esto se termine vacunar al 100% o no quiere decir que en el futuro por ahí se requieran algún refuerzo, algún grupo determinado de personas, eso se está viendo, pero vacunas van a haber, falta todavía vacunar a muchas personas, muchas, muchas personas que tienen mucha paciencia también, pero que sepan que no es que no va a haber para ese grupo, siempre va a estar contemplado la situación, por supuesto. Gracias, doctor. Para el doctor Aníbal Gómez, esto es de Patricia Rosana Fernández. Buenos días, doctor. Soy paciente diabético clase 1974 y no pude hacer el trámite para la vacunación en la primera etapa de vacunación de personas de riesgo. ¿Puedo inscribirme ahora que se habilitó la inscripción de las clases 1981 a 1990? Soy de Formosa Capital. Doctor Gómez. Sí, se puede inscribir. Nuestro interés es que todas las personas de riesgo que merezcan ser vacunados en esta etapa lo puedan hacer. Si requerimos que se cumplan con los trámites pertinentes que significan la inscripción y significa también presentar la documentación que respalde tal situación que ellos están determinando. Por ejemplo, si es diabética, la historia clínica, y algún le van a requerir, aparte de la firma del médico que es diabético, una historia clínica, también, por supuesto, le van a requerir, por ejemplo, algún análisis de sangre que determine su glucemia alta. Bueno, son cosas que todos los pacientes diabéticos lo tienen, así que no representan ningún tipo de cosa extraña, simplemente certificar de que las personas que lo solicitan realmente padezcan esa enfermedad. Porque también hemos detectado muchas personas que se inscribieron y no pudieron completar los requisitos correspondientes, no es que no pudieron completar, no padecían determinada enfermedad, por lo tanto, no fueron aceptados para la enfermedad, porque esto está destinado exclusivamente para aquellos que estén dentro de los grupos de riesgo, y es nuestra responsabilidad certificar de que ello ocurre y se cumpla efectivamente lo que está determinado. Gracias, doctor. Y por último, para el doctor Ibañez, esta consulta que nos hace Fernando Gaona dice, Doctor, no funciona la página de la AFIP para inscribir al Repro 2 a los monotributistas. Hace dos días estamos intentando acceder sin éxito al ítem al que se deriva servicio web Repro 2 no existe. ¿El Estado Provincial puede ayudarnos en este trámite a los operadores turísticos? Gracias. Fernando, tenés que ingresar en la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Allí te vas a encontrar todo lo relacionado con el Repro 2 y cómo inscribirse. Entonces, no en la página de la AFIP, si no lo puedes hacer allí, la página del Ministerio está habilitada y hasta el día de ayer estaba funcionando muy bien porque hemos recibido algunas consultas y luego se inscribieron. Con respecto a otra pregunta que es la de Isabel, Isabel, las actividades consideradas críticas no las realizó la provincia al listado de ellas, sino que las realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de colocar una actividad más como actividad crítica para el Repro 2. Las provincias recibimos el listado de actividades que ha publicado oportunamente el Gobierno Nacional. Muchas gracias. No queremos despedirnos sin antes desearle un feliz día a quienes han sido muy importantes en nuestra infancia, quienes tuvimos... Bueno, a mi edad somos pocos los que tuvimos la oportunidad de ir a un jardín de infantes, pero hoy es el día de las maestras jardineras. Queremos desearle un feliz día a todas ellas, yo en particular a mi hermana Sonia, y también hoy es el día del ceremonial. Así que también nosotros como funcionarios del Gobierno de la provincia de Formosa queremos desearle un feliz día al ceremonial del Poder Ejecutivo Provincial, cuya directora es la señora Blanca del Carmen Tomás. Por supuesto, al ceremonial de los tres poderes del Estado Provincial y también a las de las municipalidades, nuestro saludo. Feliz día a todas y todos. Muchas gracias, los esperamos el día de mañana, que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan. Gracias. 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 Gracias.